Bienvenidas a un nuevo vídeo y chicas, mañana estrenamos el mes, estrenamos el mes de septiembre y a mi el cambio de temporada, sobre todo este es mi favorito, ¿por qué? Pues chicas, porque en este mes venimos de las vacaciones, venimos súper desestresadas, venimos con un flow maravilloso, con un tono de piel estupendo y por eso recibir la nueva colección se ofrece de muy a gusto una porque nos vemos muy guapas y otra porque le tenemos ganas Bueno pues, atención porque voy a presentar una colección espectacular que por cierto hay muchísimo más en tienda física por lo cual todas estas clientas mías que estáis veraneando fuera y volvéis a casa ahora pues como la vuelta al cole y volvéis, recordad que ya tenemos muchísimo en tienda y que se están agotando tallas e iremos subiendo para las clientas online todo cuanto antes y dentro de todo recordad que tenemos el WhatsApp para todas estas clientes online también para atenderos lo que hacéis, después tenemos que mandar fotos o mandamos fotos Bueno, chicas, la colección que os voy a presentar hoy va enfocada con azules que me encanta y sobre todo va enfocada con looks ponibles para ir a trabajar también ceremonias que hay muchísimas ceremonias y bueno, vestidos, yo este vestido a mí no es un vestidazo para dar el paso, ahora que están morenas para dar el paso para volver a trabajar tú te vas a trabajar con este vestido, con su mandita, pues hace un poquito de fresquito que luego llega el mediodía y hace calor, te está estupendo chicas, pues es un vestido maravilloso que encima me encanta que lo hemos combinado con este cinturón plata con la vía dorada y sobre todo este vestido es un vestido de lino, muy sencillito, liviano, muy fresco y sobre todo muy casual pero con estilazo por lo cual podemos ponerlo eso para trabajar o también para salir por la mañana para lo que necesitemos hacer, bueno, vestidazo y atención porque la blusa que voy a presentar ahora me tiene re enamorada es como muy sencillita pero es de las que se venden súper bien que para eso son 20 años ya de tienda vendiendo ropa, que sé lo que digo esta de las blusas es la típica blusa que sienta genial y que viene muy bien para ahora para dar el paso a lo que digo, que sabes del verano y que necesitas ropa para ir a trabajar y que te apetece estrenar porque estamos guapísimas morenas y esta blusa es una maravilla, encima una blusa muy liviana como podéis ver porque es una blusa en gasita, está en este color azul con fondo blanco y hay otro tono más en tienda es una blusa que acompaña genial con jeans, jeans de nueva colección como este que mirad que maravilla, encima este jeans quería sacarlo porque es un jeans de la nueva colección pero sobre todo que me gusta mucho el bajo que nos pedís muchísimos pantalones joya con algún detalle con un trasero efecto push up divino y con una caja estupenda y sobre todo un look que así lo puedes combinar pues para una noche de salida o una tarde o también para trabajar depende el jeans que le pongas etc looks súper divinos y estupendos muchísimas blusas, muchísima ropa para allá que lo que nos estáis pidiendo muchísima ropa para allá y como vendemos a nivel nacional depende de tu provincia si hace más fresquito o menos bueno pues estáis pidiendo diferentes vertientes este vestido, bueno voy a presentar tanto este como el look siguiente son el Sport Glam, nuestra línea que como podéis ver es una línea de confort súper estilosa este vestido es de los vestidos sencillos que vuelan porque tiene la capucha que es súper estilosa porque tiene el detalle de que irá ajustado a la parte de la falda y luego el efecto un poco como de sudadera luego me gusta también porque lleva un glitter en las letras doradas el contraste de las rayitas y la cremallera en esta parte chicas, un vestido que tiene un rollazo yo cuando me lo he puesto con la capucha me lo he quitado para las fotos y digo pero como tiene tanto flow bueno pues es divino pero es que también el look que voy a presentar ahora de pantalón para la que no queréis vestido y queréis llevar un toque diferente con la línea de Sport Glam además lo que me gusta mucho de estas dos piezas es que es muy versátil porque os voy a explicar pequeños detalles pequeños detalles el legging blanco que sienta súper bien que encima aunque sea blanco cubre hace un trasero estupendo el muslo lo estiliza muchísimo y atención que lleva esta franja negra en vinilo volvemos como se nota ya pequeños detalles de temporada de otoño que me encanta como el vinilo que me flipa bueno pues atención porque queda súper bonito pero es que queda ideal con su parte de arriba que es maravillosa porque encima esta prenda como podéis ver aunque parezca un efecto sudadera no es un efecto sudadera sino que toda la parte delantera del tejido es en popilín efecto de camisa o sea el tejido de la camisa encima muy agradable al tacto con un cuerpo súper bonito el gramaje que tiene me refiero al cuerpo del gramaje es ideal y luego llega hasta aquí aquí ya empieza la franja negra y ya venimos al algodón algodón también en la parte trasera entonces tiene este concepto de Sport Glam como yo digo chicas looks y diferentes tú quieres ser cómoda yo lo puedo presentar con un botín blanco con tapón lo podéis poner con unas sneakers dos prendas originales ponibles y que le podéis dar mucha versatilidad porque yo esta blusa me la pondría con un vaquero o el legging me la pondría con un suéter negro de cuello alto que ya tengo en tienda que son espectaculares y no me da tiempo a subir foto pero voy a subir foto y chicas colección también de ceremonias a tope de ceremonias estoy muy contenta aparte nuestras clientas son ellas más nos mandan los whatsapp oye que tengo ceremonia que tengo boda que tengo comunión que muchísimas y nos dicen oye a mi me apetece un largo lo tenemos en tienda me apetece un midi lo tenemos en tienda y siempre traemos sobre todo prendas muy originales bueno pues esta nueva colección que tenemos especial para ceremonias es una auténtica preciosidad toda la colección es increíble y le traemos diferentes estilos por ejemplo este estilo de falda larga y crop top ablusado un estampado maravilloso mirad que bonita la falda con el volante en el bajo que eso queda estilosísimo al andar y luego mirad que bonita la blusa la blusa yo en principio la he presentado así en foto para que veáis que son dos piezas vale el crop top de la blusa que podéis jugar a hacer la lazada detrás delante muchas vertientes pero también podéis hacer lo que parezca un vestido si crucéis la lazada de la blusa de manera que parezca un vestido y tapáis va a parecer una única pieza chicas mirad que color más estupendo mirad que maravilla si esta blusa ya me gusta a mi también luego con un jeans o sea me encanta esta combinación de colores y potencia muchísimo el azul el tejido satinado ya que es un satén aparte también el tejido satinado va a hacer una fluidez al andar que os va a dar bueno una maravilla yo que quisiera más bodas ahora que me encantan o comuniones y también por ejemplo para una comunión es ideal este vestido un vestido en blanco en largura midi con la rayita diplomática en negra que me encanta porque lleva el detalle de la abertura en la parte delantera y la parte trasera este diseño es un diseño pechceler de otro ahora ha venido en esta combinación y cuidado porque para boda hay gente que no quiere el blanco pero este vestido está gustando mucho porque lleva la raya y ya no se ve el blanco clásico por lo cual también estaría admitido chicas una maravilla de vestido que depende también de la cercanía que tú tengas en la boda depende de hay una colección muy amplia aquel podría ser más cercana a la novia o este puede ser una invitada un poquito más con menos ajo de relación pues bueno pues chicas hay una colección súper amplia o una comunión por ejemplo una mamá de comunión etcétera y también de invitadas como hay tantos rangos diferentes de invitada bueno pues un pantalón y una blusa chicas prendas que luego te vas a poner aprovechate de esta colección tan amplia sobre todo de nuestro asesoramiento tan amplio para hacerte con looks que luego te puedes poner porque esta blusa azul o sea es una blusa ideal para luego combinarla con un jeans es una compra perfecta y encima me encanta porque es una blusa que mirad que lleva diferentes hombros uno es drapeado y el otro es halter me encanta porque en el lateral queda este efecto agullonado tan estiloso me encanta porque en la parte de la espalda lleva los botones y a blusa por eso lo hemos combinado con este pantalón chicas que es un pantalón maravilloso que encima el crepe es una auténtica preciosidad sienta realmente bien este pantalón sienta estupendo y encima me gusta muchísimo el cinturón es un cinturón de quita y pon por lo cual puedes ponértelo para la ceremonia porque mirad que bonito queda con todo el detalle de perlas con el cinturón aportas un plus al look y lo haces más de vestir o para la comunión o boda y luego se llama que este pantalón le quites al cinturón y te va a valer estupendo para otras vertientes y como fondo de armario chicas estos looks están encantando en tienda están gustando muchísimo porque la ve la gente que son prácticos bonitos estilosos diferentes y sobre todo muy ponibles y máxima calidad porque sientan de lujo recordad que tenemos los envíos en 24 48 horas que te llegan a casa te lo pruebas cómodamente y luego encima podrás te acordártelo cómodamente decidir y si no te gusta no te preocupes que te devuelves el dinero súper rápido y es muy cómodo pero de todo la gente siempre les encanta nuestra colección bueno monos ahora pasamos a los monos una de las prendas favoritas de nuestra clienta para ceremonia encantan bueno pues los monos especialmente este se que va a arrasar porque como podéis ver es un mono realmente especial con todos los flecos todo lo que traemos de flecos vuela en tienda o sea os encanta obviamente los flecos tienen un encanto especial porque el movimiento es algo que radia es súper maravilloso o sea radia mucha elegancia es diferente y da mucho juego a la persona bueno pues este mono palazzo negro en un crepe estupendo que lleva esta transparencia en la parte delantera y en la parte del lateral aparte mirar que lleva también como un efecto onda chicas esto y en la parte trasera va más liso crea un efecto óptico al andar increíble que es una auténtica maravilla chicas son unas prendas súper especiales y sobre todo es una prenda que cuando tienes una ceremonia pues inviertes en una prenda que nunca se va a pasar de moda y la tienes como fondo de armario bueno pues ese mono es eso pero es que esta prenda que voy a presentar ahora es otro fondo de armario porque sobre todo doña Leticia la reina de España lo ha sacado en todas las vertientes desvangado un poquito más largo un poquito más corto hablo de los vestidos blazer aparte nosotros somos súper fans y hemos vuelto a sacar un modelo que ha sido icónico en nuestra tienda muy de la línea de Versace y como podéis ver va en la gama de los mismos azules que estoy presentando un color de tendencia y sobre todo mirad que bonito el contraste del azul con el dorado como podéis ver lleva todo ese maxi botón es maravilloso está maravillosamente bien confeccionado yo soy de esta mi hermana y me enamora también me lo he probado y es brutal y también mirad que bonito el mismo detalle de botón en la parte de la manga chicas es un vestido con una clase increíble y cuando te lo pones es una maravilla yo cada vez que cuando me he quedado con un vestido de corte blazer siempre tengo alguna amiga que me dice por favor me lo dejas o sea les encanta son icónicos y encima nunca pasan de moda o sea que mirad que vestidazo que te viene genial una manguita larga ahora pues esta es ideal o sea manguita larga porque como no sabes mucha gente de la ceremonia no sabe realmente que clima les puede hacer bueno pues vestido maravilloso chicas hay una amplia colección en tienda recordad que hay mucho más en tienda para todas mis clientas que ya están volviendo que han vuelto como la vuelta al cole y chicas preciosa colección en todos los ámbitos casual para envolverte y comprar el trabajo si tienes ceremonia cualquier necesidad nos podéis echar un vistazo a la tienda online y escribiros un whatsapp si tenéis alguna duda o si veis que alguna talla no queda consultadnos por whatsapp porque seguramente te la podamos conseguir chicas os mandamos un beso y si te ha gustado el vídeo dale like y atención a que te invito a que nos sigas en redes sociales y sobre todo que eches un vistazo porque vamos subiendo todos los looks puestos y lo vamos explicando os mando un beso muy grande y nos vemos por aquí un beso muy grande